Y es un placer para mí hablar con un gran amigo, con Mauricio Saldívar. El problema es, lamentablemente, por qué nos reúne el periodismo y la charla en este momento, pero es un placer. Y es un placer también hablar con uno de los tipos, y lo digo sinceramente, que más sabe, he trabajado muchos años con él, que sabe tanto, 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 tanto del tema, que por supuesto es una de las palabras más autorizadas. Para entender qué pasó, y sobre todo para tener alguna idea, Raulito, de esto que vos señalabas, este desastre, ¿puede volver a pasar? Bueno, si alguien te puede explicar todas estas situaciones, Mauricio Saldívar, insisto, uno de los tipos que más sabe, uno de los grandes profesionales de la meteorología en la Argentina. Mauricio, querido, ¿cómo va, amigo? Buen día. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar allí. Me imagino y te agradezco, porque debes estar a mil, ¿no?, con este tema, laburando permanentemente. ¿Nos explicas un poquito por qué pasó toda esta barbaridad? Bueno, sencillo, es la natural variabilidad del tiempo y el clima que ha hecho que pase esto. No tenemos elementos de juicio para afirmar que esto fue motorizado por el calentamiento global y el cambio climático. Bueno, tampoco tenemos elementos de juicio para decir esto fue debido a el niño en curso. El tiempo habitualmente y el clima se modifican, cambian de manera a veces violenta, como lo que sucedió en estos días, y es algo para lo que debemos estar permanentemente preparados. No hay que esperar a que ocurra un evento del niño para esperar inundaciones, porque yo creo que te lo he dicho en alguna otra ocasión, pero las inundaciones del 1985 en Buenos Aires, las del 2013 en Buenos Aires y La Plata fueron en años La Niña, donde se supone que llueve menos. Por eso esto es algo que puede ocurrir en cualquier momento y para la cual debemos prepararnos permanentemente. Y en eso, el primer indicador de la preparación son las alertas meteorológicas. Sí. Pues es que quería preguntarte con relación a esto, porque digo, ojalá que... A veces hay que aprender desde el dolor, desde el desastre. Creo que nos hemos acostumbrado a no darle bola, sinceramente te lo digo, a las alertas que emite el Servicio Meteorológico, te dan una alerta amarilla o un alerta naranja y la gente hace lo que quiere. Pero también, de alguna manera, me parece que las autoridades tampoco nos han apretado de alguna manera para decir, ojo, che, a ver, hagan esto. Lo que pasó acá en Buenos Aires, con la brecha. Estuvimos, vos viste, yo en TN, yo desde las 5 de la tarde con Marina Fernández avisando que se venía a TN. Igual se hizo la brecha. Y bueno, en algún momento hay que decir basta, por más que te la estés jugando y eso produzca un daño económico. Pero digo, lo primero está la salud de la gente, ¿no? Ya lo hemos hablado también en alguna otra ocasión. Bueno, ¿cuánto es el nivel de errores en las alertas por tornado en los Estados Unidos? Y le erran en un 75%. Solo el 25% de las alertas por tornado en Estados Unidos se cumplen. Pero yo no he visto ningún americano descreer de las alertas por tornado. Porque las han tenido muertos. Porque las sufren de manera persistente. Entonces, es una cuestión cultural también. Así como cuando surge una discusión y tenemos 50, 45 millones de técnicos, 45 millones de economistas, hay 45 millones de meteorólogos. Que están opinando muchas veces desde el desconocimiento, muchas veces como el síndrome de Dunning-Kruger, ese que uno cree que sabe más que el experto. Bueno, y lamentablemente, eso termina con estas consecuencias. Y lamentablemente, lamentablemente, acá la responsabilidad fue algunos funcionarios en no tomar en serio estas alertas y en no respetar, por ejemplo, muy probablemente, lo estoy hablando desde un análisis de gestión del riesgo que hago, las estructuras que no están construidas de acuerdo a las normativas argentinas, por ejemplo, referidas a la intensidad del viento. ¿Qué carga debe tener que soportar? Una estructura referida a la intensidad del viento. Entonces, estaba escuchando recién, desastre natural. No, señores, esto no fue un desastre natural. Así como un terremoto no mata, lo que te mata es una casa que se cae porque está mal construida. Acá el problema son las viviendas o los galpones que no tienen techo firme o que están construidos de una manera que no es la correcta, falta de, bueno, debilidad en el arbolado público, pero eso es una constante en cualquier lugar del planeta. Pero lo que no es perdonable es que no se hayan tomado las medidas del caso sabiendo que estaba ocurriendo, que estaba por ocurrir. Mauricio Saldívar, es un placer para mí. Raúl Vázquez te saluda de este lado. No, no, Raúl. Vos sabés que yo te escuchaba y esta mañana planteábamos la posibilidad de tener de alguna forma, no sé si esto ya funciona, sí o si no, pero tener un protocolo meteorológico, algo bien serio a lo cual la gente le lleve la punta y que realmente sea respetado y respetable. Y más allá de eso, yo quería andar, y sin, obviamente, no te quiero comprometer y mucho menos, pero me gustaría saber cuál es tu mirada respecto de, porque a ver, la meteorología ha avanzado muchísimo. Hemos salido de aquellos abuelos que te decían dichos, viste, Rosa Dicera, Bontempo se espere, todo ese tipo de cosas increíbles que tienen que ver con la tradición. Hemos salido de eso a un servicio, a una meteorología que ha avanzado sin ninguna duda y que ha logrado anticipar un montón de cuestiones. Ahora, en este sentido, si vos tuvieras que juzgar o catalogar o hablar del Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué podrías decirnos? ¿Es creíble? ¿Está actualizado? Hay seguramente buenos profesionales, pero digo, ¿qué nos podés decir respecto del Servicio Meteorológico Nacional? Mira, el Servicio Meteorológico Nacional argentino siempre se caracterizó por ser un Servicio Meteorológico avanzado, pero desde que yo soy meteorólogo hace más de 30 años, casi 40 ya, siempre el director del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina ha sido o vicepresidente, o en este caso ahora presidente de la Organización Meteorológica Mundial, con lo cual te está diciendo la importancia que tiene el Servicio Meteorológico Argentino. Venía gente de toda Latinoamérica a estudiar a Buenos Aires, meteorología, porque era el único lugar donde se estudiaba. Viene gente, o venía gente, a hacer revisar su instrumental. Yo fui jefe del sector instrumental del Servicio Meteorológico Argentino. Toda Latinoamérica enviaba sus instrumentos aquí. El personal está altamente capacitado, se le está proveyendo de equipamiento cada vez más moderno, pero el problema no es el Servicio Meteorológico Nacional, probablemente el problema sea la comunicación del riesgo. Ok, claro. Exacto. Gustavo me va a dar las razones de esto, porque ese es el tema, la comunicación del riesgo es... ¿Se cortó? A ver, creo que sí, se cortó nuevamente. Bueno, las comunicaciones, ¿no? Tiene que ver con lo que nos hablamos. Pero es interesantísimo esto que dice Mauricio, a ver si podemos... Sí, estamos intentando retomar. La comunicación del riesgo, ¿no? Es verdad. La comunicación y el respeto. Porque si no, si tenemos las alertas y nadie le va a dar pelota... Claro, claro, claro. Pero y no solamente es el problema que nosotros, los ciudadanos de a pie, no le demos pelota. Para eso están las autoridades. Ahí está nuevamente conectado Mauricio, Abus. Me parece interesantísimo esto, Mauricio, el tema de la comunicación y el respeto de la comunicación, y como vos bien decís, no solo por parte nuestra, sino por aquel que tiene que hacer cumplir la orden. Si hay una alerta naranja o roja y tenés que volver a tu casa, bueno, ahí para eso están las autoridades, para mandarte a tu casa, si no querés. Exacto, exacto. No vale la pena, no vale de nada que yo tenga los mejores equipamientos y el personal más experto en pronosticar, como sucedió en este caso. Claro. Se informó todo y nadie le dio bola, lamentablemente fue así. Qué barbaro. Entonces, un sistema... Yo decía, Mauricio, que es muy loco. Nada, esas ideas locas que tengo, viste, pero me quedé tan impresionado cuando estuve en México y veía las sirenitas chiquititas que están en los postes, que por supuesto en ese caso es por terremotos, claramente, pero digo, están. O sea, ante una eventualidad hacen sonar y el pueblo ya sabe, la gente ya sabe, que ante un determinado sonido tiene que ir a un lugar lo más alejado posible de esa estructura. Ya sabe lo que tiene que hacer. Es muy difícil, por ejemplo, implementar este sistema donde hay una alarmita, una sirenita, donde hay un sonido determinado, y vos sabés que te tenés que quedar en tu casa. Porque digo, por ejemplo, nadie nos ha explicado, Mauricio, qué tenés que hacer. Con mi hijo me levanté a las 3 de la mañana, me temblaba el edificio, y estábamos pegados a la ventana. Y yo le decía, mira, correte a la ventana, porque tanto en su momento Mauricio Saldívar, como todos mis amigos meteorólogos, me han dicho que puede explotar la ventana. Entonces digo, corramos no de la ventana. Pero digo, no tenemos cultura, ¿entendés? No. No, es así, Gus, es así. Mira, un sistema de alerta temprana no vale de nada, lo que estaba diciendo recién, no vale de nada que yo tenga el mejor equipamiento, el mejor personal, si no tengo una buena comunicación, pero además, si la gente no lo asume como propio, la gente no entiende que eso le puede salvar la vida. Entonces, ahí se rompe esto. Pero bueno, son muchas patas las que hay que trabajar. Ahí hablabas de las alertas, de las sirenas. Yo estuve trabajando casi 10 años en La Plata después de la inundación, y uno de los proyectos era poner alarmas, sirenas para avisar. Pero bueno, es bastante complejo, no es tan sencillo. Ha habido casos en que se han hecho sonar mal las alarmas, las sirenas, y ha sido un problema grande. Pero hay otras soluciones tecnológicas que nos permiten ahora poder tener una sensación más de cercanía con la gente. La difusión de advertencias a través de las celdas de los teléfonos celulares, para que llegue de manera personalizada a cualquier persona que esté enganchada a una celda, eso es una solución tecnológica posible. Tenés un montón de cosas. Las alertas que se disparan a través de un sistema de difusión en las radios y en los canales de televisión, como pasa en Japón, bueno, hay un montón de soluciones disponibles. Por supuesto. Y el respeto, viste que somos un país, como vos bien decías, somos todos meteorólogos, somos todos técnicos de la selección, somos todos ministros de Economía, presidente. Claro, muchas veces pasa, viste, que te dicen, y Mauricio Saldívaro dijo que iba a llover, y después llovió en Vicente López. Bueno, llovió en Vicente López, pero no te puedo decir qué va a pasar arriba de tu plaza. Porque ese es caro. Se dan un montón de factores. Claro, hay limitaciones técnicas que la gente por ahí, el común de la gente desconoce. Si yo les dijera cuál es la complejidad para pronosticar el tiempo, la gente no va a poder creer la enorme cantidad de cálculos que hay que hacer. Y gracias a la tecnología, cuando yo me recibí de meteorólogo, en el 86, los pronósticos, el acierto de los pronósticos a 24 horas era del 80%. Y a lo sumo se podría pronosticar a 48 horas, pero ya con un 60% de probabilidad. Hoy esa probabilidad, y mucho mayor, en algunos casos la tenemos a 7 días. Sí, sí. Y a 3, a 5 días, tenemos un margen de acierto cercano al 90%, entre el 87 y el 93%. Pero los pronósticos no son infalibles. Predecir cómo se va a comportar la naturaleza es algo muy difícil. Las mayores supercomputadoras del mundo se utilizan para juegos de guerra, para predecir la economía, y para los pronósticos climatológicos y meteorológicos. Si no fuese, si fuese tan fácil, ya estaríamos sabiendo cómo se comportaría el tiempo. Pusimos un nombre en la luna, pero todavía no podemos saber con certeza cómo va a estar el tiempo en 24 horas. Es verdad, eso es increíble. Pero sí, por otra parte es cierto, y ahora también caigo en la cuenta, que el problema es evidentemente de comunicación. Capaz que hay detrás una falta de decisión política, no sé cómo plantearlo, para que realmente la gente entienda que el alerta meteorológico es una cuestión fundamental para atender, darle autoridad a la alerta meteorológica, y no que quede como algo a lo que le puede dar bola o no. Sí, 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 sí. Lamentablemente, pasa eso que estábamos diciendo recién. Todos nos creemos con el suficiente nivel de conocimiento como para hacer nuestro propio análisis y en base a nuestro propio análisis tomar decisiones. Claro, claro. Mauricio, sé que tenés una mañana hipercomplicada, por eso quiero cerrar con esto. Puede volver a pasar. Puede volver a pasar esto. Pero por supuesto, por supuesto, mira, la inundación de La Plata ocurrió con una precipitación de 320 milímetros, aproximadamente 24 horas. La precipitación máxima probable para La Plata, el cálculo científico hecho, es de más de 500 milímetros. O sea que estamos esperando que en algún momento pueda ocurrir una precipitación de 500 milímetros. No sabemos si va a ocurrir hoy, mañana o dentro de 100 años, pero va a ocurrir. Como en Estados Unidos se están esperando The Big One, el gran terremoto que va a ser catastrófico, lo están esperando, se están preparando para ello. No saben si va a ocurrir mañana, pasado o dentro de 20 siglos. San Francisco, ¿no? Pero, exacto. Por eso hay que estar preparados. Vamos a tener una mayor probabilidad de poder salir victoriosos si estamos preparados que si no lo hacemos. Mauricio, querido, como siempre, el placer de escucharte y te mando un abrazo enorme. Igualmente, Gus, sabes que te quiero mucho. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo, viejo. Muchas gracias. Gracias, Lívaré. Enorme, profesional. Enorme, profesional. Es muy importante lo que dice porque uno a veces se queda pensando en el pronóstico para saber si mañana hace el asado o no. Y es bastante mucho... Mesa adentro, mesa afuera. Claro, es bastante más profundo que eso, ¿no? Prepararnos para una catástrofe habla un poco más, de algo un poco más serio que ver si comemos el asado afuera o no. Digo, y no estamos preparados para eso. Viste, el tema de las inundaciones, por ejemplo, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires la vivimos muchísimas veces y estábamos realmente preocupados me acuerdo de los comerciantes, de Cabildo y Blanco. Una vez que se hicieron las obras y ya dejó de pasar esto, bueno, nos olvidamos un poco. Claro, ya está. Pero ahora, como dice Mauricio, esto va a volver a pasar. Y evidentemente no lo vas a poder evitar, o sea, va a haber problemas. El tema es tomar los recaudos para minimizar los daños porque lamentablemente no podemos decir que no va a pasar nada. No, no, van a pasar cosas. Pero digo, si somos... A ver, me quedé con esto que planteaba Mauricio. Si le hubiéramos dado bola a las alertas, no se hubiera hecho el evento de patín. Claro, 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 exactamente. La gente se hubiera quedado en su casa, por lo tanto no tendríamos muertos, por lo menos no ahí. Exacto. Después, vos estás en tu casa, se te vuela tu techo, bueno, a veces hay cuestiones terribles, pero digo, podés evitar lo que es evitable, lo de la brecha. Gracias a Dios no hay muertos, pero tranquilamente se pudo haber muerto gente. Sí, sí, sí. Que la gente se quede en su casa no es justo después del hecho, sino antes, ¿no? Claro, lógicamente. Gracias. 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 Gracias.